hola hola qué tal amigas cómo están bienvenidas y bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre para mí un verdadero placer estar nuevamente con ustedes amigas hoy vamos a hacer esta hojita que están viendo aquí y para no hacerla tanto de palabrerías pues vamos a comenzar no sin antes amigas los invito a que se suscriban a este su canal y juntas vamos a aprender a hacer muchas muchas cosas vamos a comenzar amigas y pues bien amigas vamos a comenzar y voy a meter aquí mi este mi aguja de esta manera no quiero tapar voy a jalar así ahora voy a hacer mi puntadita para atrás de fácil espero que si se esté viendo hay retina mucho mi silla perdón vamos a continuar así con una puntadita hacia atrás porque este es el centrito de mi flor a un ladito exactamente ahí y vamos a ir haciendo nuestra puntadita para atrás todo nuestro centro y y así vamos a continuar con nuestro hilo verde aquí terminamos y continuamos con nuestro hilo verde remato siempre me preguntan cómo remato pues así nada más amigas bajo y adelantito vuelvo a subir vuelvo a meter mi aguja la pierdo aquí pierdo mi hilo por la parte de abajo así y aquí corto así de sencillito y ahí ya no me queda punto vamos a continuar con nuestro color verde y 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 Gracias. 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 Así queda nuestra hojita. Espero les guste. La hagan, la practiquen y nos vemos en nuestro próximo video. Bien, amigas, así queda mi hojita. Espero les guste, la hagan y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima, amigas. Bye.